Platense llega para marcar muy bien Broner, termina sacando para vecino, rebota la pelota en Alcaraz y se viene Chiquilito con la pelota, muy solo por allá estaba mal parado Platense porque se viene solo Jiménez, Jiménez hasta el fondo, mete el centro hacia atrás ¡Mastrolía! Gol, gol de defensores le quedó a Chiquilito y lo gritó contra la tribuna Chiquilito si esto no es tarjeta muchacho, lo gritó contra la tribuna Chiquilito Increíble la pifia ahí en el área, creo que fue Gianuncio el de la pifia pero le queda buena respuesta de Mastrolía y en el rebote entró Chiquilito solo una desatención de la defensa de Platense que ante el rebote del arquero que había tenido una muy buena respuesta, muy buenos reflejos del arquero Ezequiel Mastrolía entró Chiquilito solo que se descarga, ya había tenido un cruce con Morales al final del primer tiempo lo grita contra la tribuna como dice el relator si no es tarjeta amarilla esto Mastrán se lo amonesta ahora la maquia amonesta la maquia